La señora Presidenta de la República, Dinercilia Boluarte-Segarra. La señora Presidenta de la República, Dinercilia Boluarte-Segarra. Señoras y señores, como primera mujer Presidenta en los 201 años de República del País, no solamente tengo el honor, sino el orgullo de Peruana estar acá en Paita para poder inaugurar este tremendo puerto, el Espigón, que va a permitir que el Perú se desarrolle como los grandes países desarrollados. Siempre hemos dicho que nuestra patria con tanta riqueza es considerado un país de materias primas. Pero con este puerto, que está a la altura de los países desarrollados, podemos decir que el Perú está creciendo. Y ojalá, con la inversión privada, que es muy importante que puedan creer en un país que tiene seguridad jurídica, que tiene estabilidad democrática, que respeta la institucionalidad, puedan seguir invirtiendo en el Perú. Pero también de la mano con el Estado, pero con un Estado que apueste por un trabajo honesto, transparente, sin autoridades corruptas que le estén saqueando el alma y la riqueza al pueblo peruano. Por ello, tengo el honor hoy de inaugurar esta ampliación y reforzamiento del Muelle Espigón del puerto de Paita, que impulsará el crecimiento y el desarrollo de Piura y del norte de nuestro país. Seguiremos apostando por mayores obras como esta de gran envergadura. Esta obra permitirá recibir naves de mayor tamaño y tener una infraestructura adecuada para aumentar la capacidad de atender las agroexportaciones, sin duda, una obra que generará un impacto económico a favor de la población que tanto espera, no solamente del Estado, sino también de estas capacidades de la inversión privada. Se trata, pues, de la construcción de un muelle de 365 metros de largo y 17.20 metros de ancho. Adyacente al muelle existente, el monto de inversión prevista es de 16.4 millones de dólares. Felicito a la empresa que ha decidido invertir en esta ampliación del terminal portuario y confío en que los nuevos empleos que se generen provean a más peruanos de ingresos dignos y que sus familias tengan mejor calidad de vida. Sobre todo, porque Paita es el segundo puerto nacional después del Callao en cuanto a movimiento de contenedores. Su área de influencia abarca las regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque, Amazonas y San Martín. Los principales productos que vienen siendo exportados en el puerto son pota, pescado congelado, langostinos, frutas, y entre las frutas tenemos mangos, plátanos, uvas, paltas, arándanos, entre otros. A pesar de ser un periodo de crisis política generado por un grupo violentista y radical que quiere generar el anacronismo en nuestra patria, nosotros como gobierno responsable que miramos al país en esa búsqueda de su desarrollo responsable, seguimos trabajando intensamente en la reactivación económica y eso solo será posible si creamos empleos formales con salarios justos y dignos y con derechos apropiados para la población. No hay forma de impulsar el desarrollo sin cerrar las brechas históricas, las brechas en salud, en educación, en conectividad, en infraestructura, que no han sido abordadas por la confrontación política y porque además ha sido corruida por la corrupción. Pero no podemos trabajar solos, necesitamos la participación de todos los sectores. Extendemos nuestra mano para trabajar juntos por la construcción de una sociedad con más oportunidades para todas y todos. Se estima que unos 6 millones de personas se beneficiarán directa e indirectamente con la ampliación del terminal portuario. Por ello, creemos que esta cifra puede aumentar más invertimos en mejores carreteras, mejores caminos vecinales y en potenciar la infraestructura agraria e industrial en otras regiones del país del norte. En ese sentido, quiero hacer una exhortación a todos los sectores políticos, sociales y económicos del Perú para que dejemos de lado nuestras diferencias y nos enfoquemos en trabajar juntos para superar este momento difícil y doloroso que atraviesa nuestra patria. Las peruanas y los peruanos piden acabar de una vez por todas con la confrontación y la polarización. A un lado, los intereses partidarios. Es hora de pensar en el Perú. No podemos sumir al país en la incertidumbre y en la zozobra. Necesitamos paz social, unidad, diálogo y concertación. Necesitamos darle estabilidad y gobernabilidad a nuestra patria. Nuestro gobierno tiene el firme compromiso de seguir trabajando para construir la paz social y atraer nuevas inversiones en proyectos que potencien nuestras capacidades productivas. En esa línea, agradezco al sector privado de apostar y de seguir apostando en estas inversiones y dar más trabajo a más peruanas y más peruanos. Agradezco también la hospitalidad de Piura, del pueblo de Paita, un pueblo cálido, pacífico y emprendedor. Y a quienes pido unir esfuerzos con un solo objetivo, sacar adelante a nuestra querida región y el Perú entero en democracia, con desarrollo económico y justicia social. Creo que la violencia y el radicalismo y la polarización dirigida desde un lugar de la Viroes no nos va a hacer bajar la cabeza ni la moral. Acá estamos firmes para defender la democracia, para defender la estabilidad del país, para defender la inversión privada con apoyo del Estado, del gobierno. ¡Y que vive el Perú! ¡Que viva Paita! ¡Muchas gracias! Oh, yo voy a tenerился y? ¡Muchas gracias! y a ganas una tecnología derupris plantas que hacerte en Corectelia enya. ¡Vamos!